¿Cómo te llamas y cuál es el nombre de tu URU? Mi nombre es Oscar Capuñay y el grupo es CEUS que es un grupo de estudiantes de la Universidad Señor de Sipa de Chiclayo ¿Qué les motiva venir desde Chiclayo, para la gente que no está de Chiclayo es una provincia que está al norte de Lima, a venir de Tajacatón? ¿En qué momento dijimos ya, compramos el WhatsApp y nos venimos a Lima a divertirnos y hacer algo proactivo? Bueno, desde que nos enteramos, nos enteramos por Twitter y bueno, en realidad éramos más los que íbamos a venir al final, por cuestiones de trabajo y permisos en el trabajo es que muchos no han podido venir pero el importante es que ya hayan venido Claro, y tenemos hasta ahora todas las ganas de participar y hacer una buena aplicación social en este evento ¿Y estas ganas cómo se canalizan? ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo una web para visualizar de manera fácil el presupuesto público ya hemos recolectado toda la data y ahora estamos haciendo ya toda la parte gráfica de la aplicación web ¿Por qué es importante lo del presupuesto público para la gente en general? Bueno, la gente quiere saber qué tanto dinero reciben sus autoridades y cómo la están invirtiendo si la invierten de buena manera, si es que no invierten lo que reciben y además queremos también agregarle a la aplicación la parte de la contribución de las personas las personas pueden decir, bueno, mi ciudad necesita canchas de fútbol, de repente infraestructura en deporte no tenemos infraestructura en deporte, queremos que se invierta en eso entonces las autoridades también pueden recibir las sugerencias de los ciudadanos para invertir en proyectos que realmente la comunidad necesita eso es lo que siempre hablamos, el feedback que te da el internet ¿Algo que es lo que más baja, lo más bacán que te ha pasado o estas horas que estás disfrutando acá de estar en esta chambeando dura que estás acá tú? Bueno, esas ganas de tener la idea adecuada de trabajar en grupo y construir una web en 30 horas que contribuye con el desarrollo de los peruanos Listo, muchas gracias De nada Listo